Buen día, buen día, buen día del matín La lluna s'amaga y el sol deja sortir Buen día, buen día, buen día del matín Fem fora la manta y sal de purés del llib Buen día, buen día, buen día del matín Buen día a tothom, buen día Dios lo he dicho Buen día, buen día, buen día del matín El gaia cantar y el día comenzar Buen día, buen día, buen día a tothom Buen día, buen día, buen día a tothom Buen día, buen día, buen día a tothom ¡Bon día a todos! ¡Bon día! ¡Bon día! ¡Bon pronto!